Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y después del cagadero que hubo con Raquel Vigorra, ahora resulta que Daniel Bisoño habla de su romance con Charlie Moreno y acepta que ya salió del clóset. Lo que sí es un hecho es que después de salir del hospital la última vez, pues la apertura que tiene hacia los medios y hacia su vida, pues ha sido más abierta, sobre todo lo que respecta a la relación con Charlie Moreno, quien es un influencer que se ha convertido en un pilar de apoyo en su vida. Esto sucedió en la fiesta de Yerimua, que se mostró más dispuesto a responder preguntas a la prensa. Dijo textual, vamos juntos a todas partes, estamos muy contentos y felices. Nos conocemos aproximadamente desde hace seis años. Ahora está priorizando su bienestar emocional y la autenticidad en sus relaciones, pues ya conviven como familia, de hecho hay una fotografía donde lo demuestra. Estar con su hermano Alex asistiendo a la fiesta afirmó el apoyo familiar y la cercanía entre ambos. Tras que los seguidores de Bisonio han aplaudido su nueva forma de vivir y expresarse, sobre todo de no esconderse. Lo que es un hecho es que ya salió del clóset y comenzó a dejarse ver con su pareja actual. Lo que sí dejó claro es que está orgulloso de quién es. Su sexualidad siempre fue un secreto a voces. Siempre negaba las especulaciones. Cuando salieron a la luz fotos y testimonios, pues él supuestamente dijo que Raquel Vigorra ha planeado todo esto para desacreditarlo y después resulta que no fue así. En fin. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!